El proyecto que me han concedido es el proyecto Star 2, que viene cofinanciado por el Banco Santander y la Universidad de Cantabria. Y entonces este proyecto lo que me va a permitir es seguir desarrollando mi línea de investigación, que sobre todo lo que usamos son modelos in vitro de diferenciación con células madre, y sobre todo lo usamos de cada a poder entender enfermedades congénitas de desarrollo, problemas de desarrollo, que suelen ser enfermedades raras, pero que en conjunto afectan a muchas personas. Y entonces con los modelos estos podemos estudiarlo directamente en células humanas y así podemos evitar el problema de tener que usar siempre animales, etc. Y son enfermedades que por desgracia afectan a muchos niños, pero como son raras no hay tanta gente que se dedique a ellas. Entonces es una línea que en el laboratorio nos interesa mucho y es la que vamos a intentar establecer cuando empecemos a trabajar aquí en Cantabria. Llevo desde 2007 trabajando en el Pacífico. Soy arqueóloga de formación prehistoriadora y empecé a trabajar haciendo campañas de campo anuales en Fiji y en distintos sitios del Pacífico. En principio con intereses propios de arqueología prehistórica, pero en un momento dado me di cuenta de que había ahí un tema de investigación que estaba puro, digamos, sin tocar, que a nadie le interesaba, quizá por el background que llevan los investigadores al Pacífico, que es más bien angloamericano, de la academia más anglosajona. Y viniendo de la academia española te das cuenta de que ahí hay un vacío que es el de la presencia europea temprana, que es precisamente ibérica. Y entonces cambié un poco el tema, pasé un poco de arqueología prehistórica, pero compatibilizándola con lo que se llama arqueología histórica. Entonces empezamos a trabajar en Taiwán con un proyecto que había un convenio entre el CSIC, donde yo estaba trabajando en ese momento, y Taiwán. Y ahí hay una colonia española y empezamos a excavarla ya en 2011. Llevamos todo este tiempo trabajando allí. Entonces se trata de llevar en paralelo, digamos, la investigación de los europeos, que es un periodo moderno para nosotros, muy reciente, y lo que es arqueología prehistórica de los taiwaneses.